También no les gusta, los entiendo bien, el que la Secretaría de la Defensa me ayude, nos ayude a todos operando el Tren Maya, construyéndolo y operándolo. O sea, mexicana, también no les gusta mucho, llaman militarizar al país. Se olvidan de que el Ejército, además de esas funciones legales, además que no se conocían ni se llevaban a la práctica, es pueblo, el Ejército es pueblo. A lo mejor tendría yo alguna preocupación si los generales de división pertenecieran a la oligarquía, como sucede con otros ejércitos, pero los altos mandos del Ejército y de la Marina surgen de nuestro pueblo, son hijos de militares, de marinos, de comerciantes, de maestros, de campesinos. Tenemos gente muy leal, son de las instituciones que más nos han ayudado, que más han apoyado en este proceso de transformación. Imagínense, llegamos, no hacemos el aeropuerto en Texcoco, porque así lo decidió la gente, en una consulta, y porque era una tranza. ¿Saben qué querían hacer? Todo un desarrollo inmobiliario, se iban a quedar con las seiscientas hectáreas del actual aeropuerto, iban a hacer algo como Santa Fe, y era pues muy buen negocio para unos cuantos, pero muy mal negocio para los mexicanos. Bueno, estamos ante un próximo atraco, lo estamos viendo y pues hay que evitarlo. Bueno, bueno, sí, ya se evitó, porque el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y se hace una votación y dice la gente, no, que no se haga, que se haga en Santa Lucía, porque se consultó a la gente, ¿qué hicieron en la última administración? Ya cuando ganamos le metieron más en contratos, pensando que si ya se gastaba más y se comprometía ya iba a ser muy difícil que diéramos marcha atrás, pues se dio marcha atrás porque así lo decidió el pueblo. Y de todas maneras nos ahorramos 120 mil millones de pesos y construimos un aeropuerto de calidad que no se va a estar cerca del lago de Texcoco, no puede tener concreto hidráulico, las pistas, tienen que tener asfalto, porque constantemente hay que estar emparejando, bacheando por los hundimientos y eso que no está en el lago de Texcoco. Bueno, la nueva, como le llaman al aeropuerto 2, la terminal 2, acabamos de concluir, un relleno por el hundimiento, porque se estaba hundiendo la terminal 2, que la construyeron hace 12, 13 años con Fox. Pero bueno, ante todo esto y con quién construimos, ya decidimos, el pueblo decidió que no se haga, y ahora con quién, con esas empresas constructoras que cobran el doble, el triple, que se llevan años construyendo. Imagínense la ventaja que fue el encontrar a los ingenieros militares. Ahora que se conmemoró un aniversario más de la Marcha de la Lealtad, el día 9, en el Castillo de Chapultepec, se leyó un texto del presidente Madero, en donde ya él hablaba de la importancia no sólo de los soldados oficiales del Ejército en defensa de la patria, sino de los ingenieros que se formaban en los que se formaban en el colegio militar. Sí, pero él habla de ingenieros. Ahora, el lunes próximo, que es el día del Ejército, vamos a ir a Oriental, Puebla, porque ya se terminó todo el complejo de la industria militar, lo vamos a inaugurar. Y... 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 Y...